Jennifer López hace tratamiento para embarazarse en dos meses. Pero eso ya me suena a mentir. ¿Tú crees? Pero según la revista Star, Jennifer López está tratando de quedarse embarazada de su tercer hijo a través de tratamientos de fertilidad. La actriz y cantante de 43 años está preocupada por su edad, por lo que, de acuerdo con una fuente, tiene planes de tener otro hijo tan pronto como sea posible con su novio, Casper Smart. 26 años... No, 26 no, 24 no era. Aquí en la botana dice 26, pero no era 24. 24, ya debe tener 25. Pues ella tiene la misma edad. Él dice 26 años menor que ella. Bueno, ella tiene 43 y él tiene 24. Una cosa así, ella va a cumplir 44. Pero serán 22 años menos, no 26. Lo importante es que él tiene 24. Ella espera que los tratamientos de fertilidad que está haciendo puedan ayudarla a quedar embarazada en los próximos dos meses, dice un informante. Mientras que Jennifer ha dicho que el embarazo de sus gemelos con Mark Anthony fue natural. La publicación asegura que ellos fueron concebidos por inseminación artificial. Pues bueno, que sea lo que Dios quiera, porque llevan una relación estable, pero yo no sé hasta qué punto funcione lo de tener hijos. Pero mira, ya hemos hablado tanto al respecto, que de verdad van a terminar haciendo lo que se les dé la gana, por más de que le digamos lo que le digamos. ¿Halli Berry tiene 47 y está embarazada? Sí, sí, 46 y va a cumplir 47 y se casó, ahora está embarazada. Es su nueva pareja desde hace más de un año. Entonces, hay que ver, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no juzgamos a Oliver, porque Oliver es de la misma edad, ¿me entiendes? Solamente un par de años menos, algo así. Pero bueno, mira, si ellos están felices, es lo que importa.